El equipo todavía queda alguna que otra prueba por hacer, pero prácticamente estaría definido. Sí, aprovechamos esta semana para darle a los jugadores más herramientas en lo que es la función ofensiva. Las primeras semanas básicamente se trató de consolidar al equipo en cuanto a un orden y una cierta solidez defensiva y a partir de ahora ya le hemos brindado herramientas en materia ofensiva. Entonces se va a ver un equipo intenso, un equipo que va a intentar protagonizar el partido distinto a lo que fue los dos partidos anteriores.